Por la esperanza, comunidad perteneciente al reparto Buenavista dio inicio el diálogo donde las candidatas a diputadas por este distrito, Marídez Fernández López y Odalis Quero Rodríguez pudieron conocer de los avances, atrasos y otras dificultades en los proyectos sociales ya iniciados y los que están por dar comienzo. Aquí y en contacto directo con las preocupaciones de la población, también conocieron del apoyo y confianza de los cederistas. Hay que trabajar y lograr revitalizar todos los problemas que hoy tenemos en cada una de las comunidades y que ustedes como diputados sabrán representar a Cienfuegos y a este pueblo ahí en el Parlamento Nacional. Que todas las mujeres del Consejo, que hasta ahora en más o menos cada una hemos hecho algo por llevar adelante las conquistas que se han logrado, tenemos la plena confianza porque las hemos conocido de antes, las hemos conocido de otras tareas anteriores y sabemos y conocemos lo aguerrida que son y estamos firmemente conscientes de que van a responder por la tarea que corresponde y nos va a representar a la mujer cubana. En un segundo momento del recorrido, la primera secretaria en la provincia, Marídez Fernández López y la delegada del Consejo Popular de Paraíso, Obal Isquero Rodríguez, llegaron hasta la zona 111 conformada por los CDR 5 y 6 del propio reparto Buenavista. Allí talentos de la Casa de la Cultura Benjamín Duarte y vecinos de la circuncrición les dieron la bienvenida. El deseo de hacer, mantener los resultados y trabajar por el barrio y cada cederista fue el llamado de los aquí presentes. Confiamos en la dirección de nuestro país, vamos a salir adelante, sobre todo en este 2023 con éxito, por supuesto, en la revolución y confiamos mucho en la dirección de nuestro país. Decía la compañera que me antecedió lo que significaba eso. Para nosotros no hay marcha atrás. El voto unido significa unidad, confianza, compromiso, victoria y revolución para siempre. Nosotros queríamos decir que nos sentimos muy orgullosos de que ustedes estén vivos. Porque entre todos podemos lograrlo, porque entre todos podemos hacer mejor posible lo que hacemos, porque si juntos trabajamos lo podemos hacer posible y yo creo que es válido y lograble que con toda esta población que uno ve aquí, que se sienta más orgulloso porque algunos fueron sus maestros, otros los vieron crecer y nos vieron ser quienes somos, tanto Dalis como yo, crecer. Yo creo que es la mejor manera que podemos tributar a esta población que hoy nos acoge. Con un cariño inmenso. Así que el cariño para ustedes y nos vemos el 26. El encuentro concluyó con el compromiso de los cederistas a asistir a las urnas el domingo 26 de marzo por un voto por el pueblo y por la revolución. Juniel González Hernández, Noticias de la Comunidad.